Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Oye, está cerrado todo. ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas que te dije yo y qué me dijiste? Sí, y yo también me encierro porque dice que acá, que allá, que la gente es vieja y que la gente es pelada y que sabe qué. Sí, pues a los de la tercera edad se los está llevando más. ¿Y tú todavía no te quieres ir con el huicho, ah? La verdad. Pues mira, yo soy una persona realista. Pero la verdad, la verdad. A mí me vale ver si me muero. Al cabo, yo ya viví toda una vida. Por eso. Pero yo creo que no me voy a morir porque amanezco muy de mañana pelando a miote. Ya la vi adentro, ya la vi la ropa, ya prendí la tele y ahorita que termine, ahorita quería, ya iba a cerrar la puerta porque ya terminé hacer negocio. Está jodando banca. Ya la vi adentro, ya la viuncarera que echa la voy a Isaac.